Ok, la siguiente rola, estamos por terminar, la siguiente rola es nuestra primera rola en español, después de ocho años juntos estamos complacidos porque así como hoy tuvimos el placer de tener a dos bandas leyendas compartiendo el escenario con nosotros esta rola significa también esa colaboración entre bandas de antaño y leyenda esta canción fue grabada por Mestalí Ríos, Gonzalo Ríos de Megaton ojalá les guste un poquito a la voz de Alfredo esto se llama Dame un voto ¡Gracias! Hoy me veo terminando el día y aún no puedo aclarar mi sentido y poco, poco latido, perezo que va a entrar en esta historia feliz y aún no puedo acercar mi teoría porque al final no puedo estar cerca de ti ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!